Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Pokémon Liquid Crystal Vidaloke Y... Vamos a aumentar el equipo Pero primero hay que evolucionar a estos dos Le voy a comprar la piedra lunar Usalo en Jaica Y... Evoluciona a Willitaf Willitaf Ya, ahora ¿Dónde está la piedra de agua? Tengo una piedra de fuego Ah, tengo dos piedras de agua Lo uso en Alicia Y Alicia está... Is involving Y finalmente tengo a Kindra Ok, ya tengo el equipo completo Ahí está Willitaf Con mucho ataque... Más o menos Tiene un ataque... Más atacante es... Ries de defensa... Golpe de cuerpo... Golpe de cuerpo... Golpe de desarrollo... Desenrollar... Nos atendimos a... Pau... Este... Más cargo... Que es el poco más lento... Y tiene... Pero tiene buena defensa... Buena defensa especial... Y tiene asco... Terremoto... Terremoto... Per pasado... Y recuperación... Tengo aquí a Alicia... Que tiene más ataques... Más ataques físicos... Tiene estos ataques... Sur... Tras a dragón... Trago aliento... E hidrobomba... Luego tengo aquí... Saco... Con este... Mug... Con protección... Arma de gracia... Bomba lodo... Bomba lodo... Y puño hielo... Tengo aquí a Licky... Con protección... Avalancha... Terremoto... Y desenrollar... Y volvemos a Kevin... Con bola... Sombra... Bosa... Rón... Tritorar... Y psíquico... Ahora... Voy a enseñarle mejor... Cascada... A Alicia... En vez de Surf... Porque es más ataques físicos... Y cascada... Hasta dragón... Y creo que también voy a enseñarle... Este... Un puño... Puño... O viento hielo... No me acuerdo... Eh... Voy a enseñarle... Puño... Trueno... Que puede vender... Sí... Ya hay que poder vender... Puño... Trueno... Y quito... O sea... Rizo defensa... Me subo la defensa... O sea... Obviamente... Y desenrollar... 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 Voy a quitar... Rizo defensa... Voy a necesitar un náquetipo eléctrico... Y ahora voy a invitarme al gimnasio... Que está por acá... Sí... Venga... Cuál es la verdadera... A ver... Cómo es esto... A ver... Voy a abrir con... 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 Yaika... La verdadera... La verdadera... Es... ¿Esta de acá? Ah... Te engañé... A ver... Volvazard... Volvazard... Golpe de cuerpo... Desarrollo... Golpe de cuerpo... Nivel... Nivel... Ivysaur... Con... Kevin... Ojo... Nivel 54... Psíquico... Vinasaur... Vinasaur... Doble filo... Vamos con Pau... Ascos... Rayo solar... Bien... Quemado... Ahora debo aguantar ese rayo solar... Voy a hacer una recuperación... Y no lo aguanto... Si... Has perdido... Yo también perdí al... Ojo... Si está en el nivel... 50 y... Ah... Como es esto de acá... Si está en el 54... Entonces ahí está más o menos en el 60... Entonces podría usar los que tengo... Pero primero... Voy a... Dejar acá... La caja de Pau... Pau me duro poco... O sea que puedo usar este de acá... La casa... O sea... O sea... No están al nivel... Si no es el 64... Pero... Si está más o menos en el nivel... Lo que viene haciendo... Lo que viene haciendo... Golem... No... Mejor este... Acá... Entonces puedo usarlos... Están más o menos en el nivel 58... O sea que tengo... Tengo... Puedo usar a Israel... A Jason... A... A Adam... Y a... Y a Adam... Así que un corte... Y voy a ya... Con un poco más leve de a 2... Ok... Ya vuelvo a estar acá... Y esta vez... Ya tengo todos... El nivel 58... Esos del equipo... Eh... Aliqui... Aliqui nomás... Que ha prendido doble filo... Y eso está bien... Porque tiene la cabeza roja... Que dice que no le hace daño el recoy... Eh... Y ahora... ¿Con qué comienzo? Bueno... Voy a comenzar... Con... Jason... De haber sabido que estaba al... De haber sabido que estaba más o menos al 60... No hubiera... Leveleado tan... Tan bajo... A ver... Entonces si esta no es... Entonces este de acá... Entra... Entra... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ahora sí... Soy Isaco... Ya... Ahí esté... Set el làmán... Soy los trajes de mí... Soy los trajes de mí... Soy saco... Vamos noche... ¡Vamos noche... ¡Vamos noche! ¡Cheon! Ah no... Eso no soy... Loom Vuelo... Arbok... Arbok... Vamos con Adam Intimido, pero yo tengo Psíquico Psíquico No, esa no es Ok, esta es la verdadera Ok Segunda líder del gimnasio De Canto Líder Crobat Ok, esto es un problema Onda Trueno Supersónico Onda Trueno Ataqueala Onda Trueno Bien Crobat Paralizado Voy con Liki Chirrido Avalancha Uff, casi Doble filo Ahora si Avalancha Aria 2 Aria 2 Adam Psíquico Bien Venomot Seguro luchando Psíquico Psíquico Whis Vamos Misako Protección A ver Que hace Lo sabía Como lo sabía Otro Whis Ok Tiene 58 Protección Polución Bien Tiene 58 Bomba Lodo Bomba Lodo No me debe afectar Soy veneno También Puño Hielo Menos mal Que le enseñe Puño Hielo Protección Armadura Ácida Me aumento La defensa Otra Armadura Ácida En caso de que haya Explosión Bomba Lodo Puño Hielo Bomba Lodo Puño Hielo Polución No me debe afectar Soy veneno No me puede envenenar Puño Hielo Bomba Lodo Puño Hielo Hiperposión No me interesa Puño Hielo Polución Puño Hielo Congélate Bomba Lodo Puño Hielo Bomba Lodo Me va a ser crítico Oh Congelado Bien Puño Hielo Para ti Polución Y Puño Hielo Entonces Ya Reciblo de la alma Bien Tóxico Mira Tóxico Tóxico Es muy Interesante Tóxico 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 Y lo puede vender Todo Pero lo que Me interesa Es que Aprenda Hisako Pero que quito De momento Mejor no Ahora Salgo de acá Muy bien ¿Cuándo yo llevo Recién? 13 minutos Creo que voy a hacer El signazo De azulona Aquí está Azulona Bien Ahí se necesita Corte Corte Quito Vuelo Corte Ok Voy a volver A enseñarle Vuelo A A Jason Corte Vuelo Ok Executor Vuelo Bomba Vuelo Vuelo Yo creí que va a ser Compartable Compartable Hopi Vuelo Arbok Arbok Terremoto Velocidad Extrema Terremoto Bailyblue ¿Soy yo O está Menos nivel? Yo voy a poner A Adam El primero Paras Executor Anos Exe Nivel 52 Que bajo Parasec Mojumisako Aromaterapia Puño Hielo Bien Congelado Cuchilladas Descongelado En serio Fuerza Fuerza Bruta Liki Fuerza Bruta Fuerza Bruta Fuerza Bruta 53 53 O sea Está menos Este gimnasio O sea Que no puedo Usar Ninguno De estos Pokemones Estaban El 50 Máximo 55 Pero luego Deja el capítulo Hasta acá Perdí una vida Recuerda una vida Pero Tendré que formar Otro equipo En serio Bueno Girafari Que está Vamos a quitar A A Liki Y también A Jaica Que lo pondría A 5 niveles Más Quito A A Maro También Ok Voy a quedarme Voy a intentar Pasármelo Con 4 Pokemons No más Lo mejor Con solamente 5 Pokemons Este es un Problema Ya luego Veré Que Nos vamos Como siempre Comentar Suscribirse Dejar Un like Nos vemos Chao